Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos amigos Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori Sí, lo digo con todo orgullo porque es la primera vez que este museo tiene una radio propia Algo que podemos acercarnos a cualquier punto del país, entrevistar artistas Este es nuestro objetivo y que se conozcan aquellos que son desconocidos Y que les cuesta acercarse a Buenos Aires o tomar contacto con los distintos museos de Buenos Aires Que es más difícil todavía Pero nosotros queremos ser un medio El medio, la voz del joven del interior Un joven artista que a lo mejor, sí, nadie lo conoce Dice, es uno más, no, no es uno más A lo mejor pasa a ser un gran artista y después reconocido internacionalmente Ha pasado con muchos de los que, no los voy a nombrar ahora Pero que están en la Asociación en el Museo Cibori Que están sus cuadros, que eran así Innotos, desconocidos, no los conocía nadie Y hoy día algunos han trascendido nuestras fronteras Y son conocidos no tan solo en nuestro, acá en América Sino también en Europa Lo cual me siento orgullosa Y además de presidir esta asociación Con un grupo de gente idónea Que todos están poniendo el hombro Así que le damos la bienvenida a Margarita Faure Margarita tiene una asociación que se llama La Flecha Es una usina de artistas Que ella allí, lo va a explicar mejor que yo Asesora a distintos artistas Cómo hacer una presentación, cómo buscar un fondo Cómo movilizarse Porque el artista en general Su obra, lo que él hace Lo hace con una forma extraordinaria Y con muchas energías Pero después cuando lo tiene que exponer Es como Y esto me lo aceptarán Está bien, no creo Bueno, acá va a encontrar eso Que usted no encontraba Esa energía, esa fuerza Y ella le van a dar acá Margarita Faure Muchas gracias por lo que estás haciendo Y bueno, adelante Acá Facundo Te va a entrevistar Y vos vas a explicar todo Nuestros artistas Un espacio para difundir el trabajo Y las producciones de artistas argentinos Bueno, en este espacio de entrevista Estamos hoy con Margarita García Faure Del espacio La Flecha Ella nos va a contar un poco Bueno, cómo surgió el espacio Y qué actividades están haciendo ¿Cómo te va Margarita? Bien, qué tal Buenas tardes, cómo estás Buenas tardes Bueno, como te dije La idea es que Un poco contarle A los oyentes del programa Acerca del espacio Cómo surgió Qué trabajo hacen El espacio de la flecha El espacio de la flecha ya cuenta Con varios años de trabajo Y su objetivo principal Es acompañar artistas En el desarrollo de sus proyectos Artistas visuales Tanto en la producción Hay talleres más bien de producción Más abocados específicamente A la pintura Desde un lugar bastante amplio Digamos También acompañamos artistas En la generación de proyectos En un espacio de clínica De consultoría Donde acompañamos también Como a crear Como un cuerpo de obra Y un proyecto Y un concepto fuerte Y después Hace unos años Que ofrecemos Algunas otras Como posibilidades Como taller Más conceptual O taller de performance Y en paralelo A una actividad Que ahora Todavía no hemos vuelto Estamos por volver Pospandemia Que son unas micro residencias En la naturaleza Y eso es algo Que sucede cada tanto Que salimos Al medio de la naturaleza A trabajar allí ¿No? Y bueno Y ahora este invierno Tenemos una novedad Y es que De la mano de Cecilia Montes Vamos a abrir un espacio Para adolescentes Que es un público Que hasta el momento Nunca tuvimos Y tenemos como muchas ganas De eso Empezar a trabajar Con el público Que está en la edad previa A la que suelen Participar De nuestros talleres ¿No? Como que están En ese momento previo Al que solemos conocernos Claro Un poco de estimulación Y un poco también Por ahí Orientación vocacional ¿No? A ver esos Niños que tienen La habilidad De dibujar bien A ver cómo Si lo pueden canalizar Y llevarlo Para algún lado ¿No? Que por ahí Desarrollen una carrera Totalmente Sí El otro día hablábamos Con Cecilia de eso Y yo me acordaba Bueno De mí Por supuesto Digamos De cómo fueron Mis primeros talleres Y cuáles fueron Y cuáles fueron Esos espacios Donde después Uno Tiempo después Se acuerda Y dice En aquel lugar Empecé Y la mayoría De la gente Que se dedica Al arte Cuando uno Le empieza a preguntar Tiene como esas referencias O de la infancia O de la adolescencia De haberse cruzado Con alguien Que le tiró una onda Que le propuso algo O que le habilitó algo Y que después A la hora De causar un poco Su vida De repente Uno retoma eso Y dice Bueno Eso que sucedió Estuvo bueno Y es mío ¿No? Acá en las charlas Que tenemos con artistas Eso surge mucho Y muchas veces Esas personas Son también como Están en momentos bisagra Ahí uno está en una búsqueda Y son personas Que te dicen Che ¿Por qué no probás por allá? ¿O por qué no lo mirás así? ¿O por qué no Con la obra que tenés La encarás así? Claro Que son Bueno Son importantes Y sobre todo Importante tener Orientación de pequeño Y también un poco Con la mirada que tienen ustedes Esta cuestión del armado De proyecto ¿No? Pensar No solo el pararse Frente a la obra O a la tela Sino también pensar Todo el entorno Que a veces A los artistas No hay una formación Respecto de eso De cómo un artista Puede llevar adelante Comercialmente O generar ingresos Del arte que produce ¿No? Por ahí tenemos gente Muy talentosa Que después lo otro Se le hace como Súper difícil Sí Un poco la idea Que tenemos En ese sentido Es Como lograr Y es un desafío Lograr ir Como a lo más Intangible Que se puede Que se refiere más A lo emocional A lo histórico A lo biográfico De cada quien A lo más íntimo Aquello que no se puede Aquello que no se puede Ni nombrar Que es el motor Más fuerte De la producción De un artista Y al mismo tiempo Con esa misma energía Ir como a la otra punta Que es el momento En el que esa obra Sale a la afuera Se vincula con otros Dialoga con su territorio Con el tiempo Con el espacio Con otros lugares Con otros pares Con curadores En museos Salas Y como Como hacer una especie De vía Que sea un poco más No sé Más fluida Entre esos universos Que a veces Uno los percibe Como lejanos Es como que Para ir Yo no soy artista Lo que veo De las charlas Es como que Toda la parte Más técnica Más de las técnicas Lo material y demás El artista sabe Como comunicarlo Más fácilmente Y cuando Se encuentra con una persona Que no es del palo Entre comillas Y tiene que contar Otra cosa Es como si le hace Más difícil O aparece la timidez O las inseguridades Bueno y después Hasta cosas más técnicas Como cómo se arma Una carpeta Para ciertas situaciones Cómo te presentes Una galería Digamos Que ya estamos hablando De cosas que Para ahí parecen sencillas Pero son muy complejas Y a veces se requiere Capacitación para eso Totalmente Totalmente Porque uno tiene Como sus propias lógicas Sí Y después bueno Cada espacio Requiere otras lógicas ¿No? Totalmente Entonces También un poco Nos gusta trabajar De esa perspectiva Que si uno se dedica Al arte De alguna manera Es un ser creativo En sí mismo ¿No? Y entonces Si de verdad Somos seres creativos Tenemos que ser capaces De ser creativos En todo Y no bueno Puedo ser creativo En esto Pero en esto Otro no Es mentira En realidad Sí Sí Digamos Yo soy músico Y esa es una carencia Común De los dos mundos Total A la música Y a la pintura Somos como decimos Muy talentosos Para producir la obra Pero después Cuando llega el momento De salir Y bueno Y aparte Hay como cierta conflictividad Con la cuestión comercial ¿No? Entonces bueno Ahí hay como un rollo Que no está terminado De resolver Individualmente Pero tampoco En las instituciones Que transitamos Para formarnos ¿No? No para nada Yo me acuerdo Cuando yo estudié Bellas Artes Ni se hablaba de eso Y creo que hasta Podría haber sido Mala palabra ¿No? Como bueno De eso no se habla Y la realidad Que después Y vos lo sabrás también Lo mejor que nos puede pasar Es que los ingresos económicos Vengan De lo que Sabemos hacer De verdad No de otra cosa ¿No? Como que realmente Lleguen de nuestro Gran talento No de otra cosa Que tenemos que hacer Forzadamente Y tal ¿No? Sí Y bueno Y también es importante En un espacio Como el de ustedes Importante Porque a veces Yo entiendo Lo que voy a decir Bueno Uno tiene que ser creativo En ambos lados Pero por ahí hay gente Que dice Mira No me sale Necesito gente Que me cobije Que me acompañe Que se encargue Esa cuestión de Suena fea la palabra De tercerizar Esa parte Porque bueno También está como bueno Uno focalizarse En lo que puede ¿No? Sostener Y por ahí delegar En el que está A veces Ese tema De ser Absolutamente Cuentapropista En todo Es como complejo También No Aprender a delegar Creo que es algo Importantísimo Pero creo que Para eso también Hay que tener Una claridad ¿No? Como Otra de las cosas Que solemos trabajar Mucho Es trabajar en red Armar equipos Y sí No pretender Una persona sola Resolver todo Sino Esa persona En todo caso Poder ser Como el centro Del huracán Digamos Quien va diciendo Bueno Arme un equipo Para No sé Para El registro Para la venta Para el diseño Para la circulación Para la curaduría Para el texto Para lo que sea Y un poco También Mi objetivo Cuando yo Armé la flecha Fue ese Como dejar De trabajar Sola En la gestión De talleres Y residencias Y que a mi espacio Propio Por eso decidí Que tuviera un nombre Y una identidad Pudieran empezar A entrar otros artistas A ofrecer Otros saberes Como que también Quise Y vengo Lentamente Creando eso Digamos Esto de que Ahora las vacaciones De invierno Yo nunca trabajé Con adolescentes Entonces por eso Me parece genial Que entre Cecilia Que hace 20 años Que trabaja En ese rubro Entonces Bueno La flecha puede crecer Gracias a que entra ella Digamos Está muy buena Esa mentalidad Está buena El tema de Aparte rompes un poco Se rompe un poco Con esa idea Del artista solitario En su taller Inspirándose Eso ya no Que no tiene nada que ver Con la realidad Lo bueno es que Esto que vos decís De las redes Yo lo veo Como cada vez más Nosotros en el caso De la música Lo tenemos casi Como incorporado Porque es en sí Una actividad grupal Entonces ya hay una cuestión De ya siempre es un grupo El que lleva Por más que después Las cargas a veces No se reparten Del todo No proporcionalmente Pero siempre hay Un dos Tres de un grupo Que se encargan Vamos a llevar acá En mi época El demo O vamos a escribir O vamos a presentarnos A ver A ver cuál es El arreglo Y en cambio La pintura Siempre está Como la cuestión Del artista Encerrado Sí Por suerte Eso sucede Cada vez menos Y cada vez más Suceden obras Algunas colectivas Otros proyectos Colectivos Con obras Individuales Pero creo que De alguna manera Estamos saliendo Más como sociedad Digo De esa estructura Tan De Sálvese quien pueda Y al de al lado Le doy un codazo Sino más como Esta posibilidad De construir Desde otro lado Y creo que es mucho Más interesante En todos los sentidos Más rico Se rompen compartimientos Estancos De La escultura Por un lado La pintura por otro Se empiezan a cruzar Las artes Está buenísimo Así que Bueno Margarita Súper interesante El proyecto Decime la gente Cómo los encuentran Tienen página web Instagram Cómo llegan ustedes Básicamente Lo que más se mueve Es el Instagram Que se llama La flecha Pero si uno lo busca Por el arroba Es la flecha del arte Todo junto En minúscula Y si uno pone Arroba la flecha del arte Va directo El logo Es como una cruz Sí Un asterisco negro Con pelotitas Rojas Que van girando Alrededor Y ahí vamos compartiendo No solo La información De los talleres Y de los seminarios Y tal Sino también Vamos compartiendo Las obras De los artistas Que pasan Por nuestras propuestas Entonces también Si uno entra ahí No solo ve Como la promoción De lo que hacemos Sino También va conociendo Como La obra De toda esta gente Que va pasando Por distintas instancias Digamos Bueno Está buenísimo Bueno entonces Mira de parte De la asociación De amigo Museo de Sibori Y te agradecemos Mucho por tu tiempo Y por haber participado En el espacio Buenísimo Muchas gracias Gracias a ustedes Está buenísimo Todos los supermercados Vea del país Vas a poder encontrar Los productos Vea Bueno Continuamos Nuestra segunda Entrevista Es con un artista Del interior Raúl Esportino Es de Río Cuarto Raúl Te damos la bienvenida Y te deseamos Todo el éxito Porque La asociación Amigos del Museo Sibori Es federal Y queremos llegar A todos los rincones Del país Así que Te escuchamos Acá Facundo Te va a hacer La entrevista Y Te escuchamos Nuestros artistas Un espacio Para difundir el trabajo Y las producciones De artistas argentinos Bueno En este espacio De entrevista Estamos hoy Con una artista De la provincia De Córdoba De Río Cuarto Para ser más exacto Con Raúl Espertino Hola Raúl ¿Cómo estás? Hola Facu Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Este es un espacio Que la asociación De amigos del Museo Sibori Propone para que artistas Como es tu caso Cuenten un poco Acerca de ellos Sus orígenes Por dónde andan Los recorridos ahora Qué proyectos están haciendo Así que bueno Contanos Raúl Bueno Te agradezco muchísimo Y Este Felicitar a la asociación De amigos del Sibori Que Está haciendo una tarea Muy interesante Bueno Te comento que Yo soy un Autodidacta Una 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 Persona que Desde la cuna Creo que Empezamos a Dibujar y pintar Ah Y En los últimos años Descubrí Así entre comillas La La acuarela Y te cuento una anécdota Hace unos años atrás Fui a Yo siempre hice Dibujo Óleo Estuve Estuve No en academias Pero sí Aprendiendo de pintores De En el interior Nos es difícil Acceder A Digamos A A la academia Una formación Pero tuve la suerte De tener Este Varios Maestros Maestras Como empecé Una pintora De Buenos Aires Que se radicó En Río Cuarto Pero con el recorrido De los años La vida Te va llevando Esos avatares Este Vas mechando El arte Los dibujos Con tu vida Hasta que Un día En Nazcochinga Específicamente En un lugar Una señora Que se llama Furcada Una señora En Una pareja de arquitectos Que tiene una casa Colonial Que era Yo creo que De la época De General Roca Una casa antigua Antiquísima Preciosa Fuimos a hospedarnos Ahí Y La conversación De siempre Que nos gusta El arte Y ella era Una acuareerista Y me dijo ¿Usted alguna vez Hizo acuarela? No, yo La verdad Que nunca Probé con acuarela Y Cómo fue La charla Que nos fuimos A dormir Y al día siguiente Cuando me despierto Y salimos A la galería Esa galería Preciosa De esa casa Colonial Me había preparado Una mesa Con un atril Un papel Acuarela Pinceles Y hasta el vasito De agua Para que yo hiciera algo Así que yo hice Por cortesía Tuvo esa gentileza Esa mujer Y yo por cortesía Hice Unos palotes Unos Me había regalado Algunos papeles Algunas acuarelas Y me enamoré De la acuarela Y entonces Así comenzó Un poco Esta última etapa De Digamos De artista Con pretensiones Como para llamarlo De alguna manera Y Pero modestamente Haciendo Sobre todo Descansando En la acuarela Mis tareas Y mis trabajos Últimos En esta última Etapa Recurría A A Esa Gran persona Que es Luciana Di Pietro Que Me está guiando Me introdujo En las redes Y Bueno Me está criticando Mi trabajo Y bueno Un poco Entusiasmado Con eso Y Proyectando Y tratando De que la gente Vea Mi trabajo Así que Me encontrás En ese momento De mi vida Qué interesante Lo que me contás Mirá Para este programa Entrevistamos Previamente A Un espacio Que se llama La Flecha Es un espacio Capital Federal Que trabaja un poco En lo que vos Estás haciendo Ahí con Esta persona Que mencionás Que es una curaduría Trabajan en curaduría Con artistas Y también Los orientan En la parte De armado Un poco De la carrera Para presentar Bueno Material para galerías Y también La parte comercial Que a veces El artista Tiene como Esa cuestión De ver cómo Sale del taller Y hace circular Su obra Que su obra Se conozca Que se venda Que todo el esfuerzo Que le pone a la obra También Bueno Algún Rédito económico Más allá de Las felicitaciones De la gente Que van a las muestras Y demás Bueno Así que Es importante Esto que decís vos Y por otro lado También me quedó Algo que hablamos Por ahí Fuera de entrevista Es que lo que vos me contás De tu recorrido Es el recorrido Que vengo escuchando De muchos artistas Que estoy entrevistando Esto de decir Mirá Yo arranqué Intuitivamente No tengo una formación Estructurada Sino que fui Haciendo talleres O Artistas Que me gustaba Cómo pintaban Tuvieron la generosidad De darme espacio En su taller Así que bueno ¿Y hoy en qué andás? ¿Andás Haciendo exposiciones? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí Estamos 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 Este Bueno Es producir Yo te diría que Uno de los atributos Que tiene El acrílico O la O la tinta china Y el acuarela Que vos podés hacer Trabajos Permanentemente En cualquier momento Y a veces Hasta en cualquier lugar Entonces Me encuentro En un momento De que Este Estoy produciendo Y produciendo Y bueno Es como Aprender todos los días ¿No? Este Aplicando técnicas nuevas Y bueno Proyectando También Estamos Este He colgado algo También En un restaurante Esos restaurant Donde La gente Va a comer Sí, sí, sí Y va a pasar Un buen momento Pero bueno Ve Un poco Este La del Ser parte De ese grato momento De que puedan ver Algo de Obra Y después Yo estoy en un lugar Donde también La intención Es Hacer Alguna exposición Pero hacer Hacer alguna Exposición Con algún Este Atributo O condimento Especial Algo de pimienta Diferente Y bueno Estamos trabajando Con Ludo y Pietro También En algunas ideas Y bueno Yo creo que antes De fin de año Podemos a lo mejor Este Lograr Este En alguna Galería de Río Cuarto O de Córdoba Ya veremos Donde Pero Esa es un poco La idea Mostrarnos Exponernos La exposición Es eso Exponernos Salir al mundo Y que se conozca Lo que estás haciendo Exacto Bueno Raúl La verdad que Muy interesante Me olvidé de preguntarte Porque la idea De esta entrevista Es bueno Justamente Darlos a conocer El público Los oyentes De la radio ¿Cómo te encuentran En la red? ¿Tenés página web? ¿Tenés algún perfil Instagram? Instagram Raúl Espertino Arte Sí Ese es mi Instagram Y bueno Sería Muy satisfactorio Que Que entren Vean Lo que estoy haciendo Recibir críticas Que es lo que busca uno ¿No? Sí, sí Yo digo Siempre Me aferro un poco A A lo que dijo Una vez El maestro Guillermo Rux Desaparecido Hace muy poquito Este Que decía Uno a pintar Aprende en una tarde Este Lo demás Es la vida Que 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 Te lo pone En la En la tela O en el papel O en el lápiz Entonces Este Eso es lo que uno Trata de transmitir En cada una de esas obras Un poco De De la De la vida De uno Y que el espectador Después Interprete Lo que ve O sea Por eso me gustan Tanto los paisajes Paisajes abstractos Que soy un obsesionado De los árboles Y trato de darle Distinta forma Distintos colores Y que cada uno Vea a lo mejor En ese paisaje En ese horizonte Este Bueno A lo mejor Un Un paisaje De De mi De mi Córdoba Un paisaje De mi Terruño Este Esa es un poco La La idea Darle Trascendencia A la A través del arte A la vida de uno Bueno Raúl Espectacular Nuevamente De parte De la asociación De amigos Del museo Sibori Agradecemos Que hayas participado Del espacio Y bueno Eso Simplemente Agradecerte Y que tengas Una muy linda tarde No Al contrario Yo te agradezco Infinitamente Y nosotros La gente Que estamos En el interior Del interior Valoramos muchísimo El trabajo Que ustedes están haciendo Y la oportunidad Que nos dan Así que te mando Un gran abrazo Un saludo A toda la gente De los amigos De Sibori En Coto Trabajamos cada día Para brindarte Variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia Argentina Que crece pensando En su país Coto Yo te conozco En tiempos En donde las redes Están repletas De gente A la que le sale bien Todo Que canta Que baila Que cocina Nosotros también Queremos bancar A los que no A los que se mandan A hacer algo Y les sale Horrible Porque aunque pueda fallar Lo importante Es seguir intentándolo Y nosotros estamos ahí Para darte Todo lo necesario Para que lo sigas haciendo O una alternativa Que te salve Porque si falla Tenés un disco cerca Disco ¿Qué necesitas? Bueno Ya terminando El programa Del día de hoy Antes de finalizarlo Quiero recordarles Que el día 24 de julio Es el día De la integración Latinoamericana ¿Por qué? Se llama así Es en conmemoración A un prócer A Simón Bolívar Esa generación De próceres Que nos antecedieron Y que me gustaría Que En toda América Latina Vuelvan a surgir Próceres así Porque están faltando Muchos Y muchas carencias Y por último Le quiero mandar Un mensaje Al señor Larreta Como siempre No se olvide De que Nos tiene Que poner En el En la asociación Del Museo Sibori Para el Museo Sibori Para todos los visitantes Porque nos preguntan Constantemente ¿Cuándo se va a poner Se va a inaugurar La cafetería? Pues estos días de frío Vienen caminando Todos Y bueno Necesitan tomar Ahora café No va a haber Un mate cocido Un té Algo calentito ¿Se va a acordar Nosotros Larreta? Si quiere que lo votemos Se tiene que acordar Así que Adelante Hasta la próxima semana Y que Dios los bendiga